¿Tres puntos claves? Sí, sí, claro. Era el partido de Barán, hicimos todo el campeonato 4 a 4 en este equipo, pero ahora el campeonato se nos dio, pudimos revertir todo lo que se hizo, no decir mal en la primera ronda, pero bueno, hoy tenemos una imagen distinta y la verdad es muy contento con todo eso. ¿La eficacia del primer tiempo les sirvió para poder reclamar en el marcador todo lo bueno que habían hecho y después lo pudieron diquear en el segundo? Sí, 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 hoy por ahí entraron las que en el segundo partido no. Yo siempre digo que tu último partido, creo que a partir de Neuquén y Alvaro, que fueron los visitantes, uno de Villa Mitre fue más trabajo, pero creo que ese segundo partido pudimos haber ganado porque les damos muchas situaciones. Y nada, ya está. Hoy se nos dio y ahí tendría que seguir. Terminaron el torneo de local haciéndose muy fuerte, me imagino que era importante eso, que los equipos sepan que va a ser difícil cuando vengan acá a Serri. Sí, era la deuda por ahí que teníamos pendiente, porque en la primera ronda todos los equipos que venían se llevaron más de lo que venían a buscar. Hoy en día creo que nos ganó ese respeto, por decirlo de alguna manera, y nada, ojalá que lo sigamos manteniendo en lo que sería que nos diga. El balance de local termina siendo más que positivo, ¿no? Sí, en verdad, en verdad que sí, porque en la primera ronda teníamos muy en deuda con eso, sacábamos un conjunto de visitantes, pero de local siempre nos quedaba en esa línea, y hoy de visitantes estamos en un buen laburo, y de local estamos afianzando de esa forma que tanto sabíamos que lo íbamos a hacer, y que teníamos potenciado ahora, así que nada, yo creo que el partido partido lo íbamos a hacer. Fili, ¿fuiste de menor a mayor en el torneo? ¿Crees que hoy jugaste uno de los mejores partidos por ahí de este certamen? No sé, hoy por ahí para acompañar al gol, pero nada, no me moría loco, cuando no me tocaba, sabía que en el momento me iba a tocar, tenía que estar preparado, creo que lo supo aprovechar, y tengo que buscar la confianza, igual que mi compañero, nada. Tres puntos que sirven para salir de abajo, que más allá de lo numérico, también es bueno no verse ahí en el fondo. Sí, nada, lo único es fundamental, como te digo, nosotros sumamos un partido importante, y siempre mirábamos a otro equipo, no te voy a decir que no, y siempre se llevaban a nadie, y hoy era el partido este, para que no sumaran ellos, teníamos que ganar nosotros, así que se estudió, y nada, el partido de mañana ya pensaba en Cipolletti. Pensaba en Cipolletti, y tratar de cerrar el año de la mejor manera, y ya enfocarse en lo que vendrá. Sí, sí, nada, es lástima que no, que no hayamos podido entrar en los cuatro de arriba, pero como te digo, nunca nos volvimos locos, sabíamos del torneo que nos jugábamos, así que, nada, era partido a partido, y bueno, ir a encontrar esta situación, pero creo que el campeonato que viene, vamos a dar que hablar. Fili, muchas gracias, Filiaciones. Muchas gracias. Gracias.